Entre partidos se puede dar en los distintos municipios, no es algo a lo que el gobierno le toque tomar partido o ser árbitro entre aspirantes. Sin embargo, puedo decirles que me parece pertinente el llamado a la prudencia, sobre todo porque se forma parte de un movimiento. Ya he comentado, mi postura siempre será a favor de la unidad, de mantener condiciones para que los aspirantes que resulten electos a través del ejercicio democrático que existan, los resultados sean respetados en el caso, y en el caso del partido que represento es mediante la encuesta. Y ayer lo comentaban ampliamente en el consejo, ¿no? Decían que la unidad está viva hasta que nos separan las encuestas, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo digo con mucha puntualidad a todos los que participamos, Es un acto de estricta responsabilidad de la gente, de los que desean liderar un proyecto político, de conducirse con honestidad, verdad y compromiso. Y en ese aspecto, el no...